Esta es la cuarta región que estamos visitando en función de este programa que hemos diseñado con Susana Jiménez y tiene que ver con tomar del pulso lo que pasa en la región. Es importante para nosotros ir conociendo cada una de las problemáticas que existen de tal forma de, por una parte, coordinar mejor nuestro trabajo con las regiones, con los regimos regionales a través de las ramas que compone la Confederación y por lo tanto eso nos motiva para estar aquí presentes hoy día y estar con los líderes de los gremios regionales que nos van alimentando con la información que nosotros muchas veces no tenemos de primera fuente como es el caso para realmente poder hacer un trabajo en conjunto. Ese es lo que significa hoy día Gremios por Chile, cómo nos interactuamos de una mejor forma y cómo nos vamos articulando en la gestión que los gremios desarrollan a nivel nacional. Esta información que ustedes recolectan acá, juntándose con diferentes gremios de acá de la región, finalmente después para qué se utiliza, para qué sirve esta información que recopino de acá. Nosotros después y en conjunto con los gremios vamos a salir de aquí a esta reunión con algunos temas que son preponderantes y eso lo hacemos seguimiento, tenemos una plataforma al problema a la cual todos los gremios tienen acceso y de esa manera entonces vamos a ir haciendo seguimiento a los temas que se levanten. Por ejemplo, lo que hicimos en Antofagasta tiene que ver con reciclaje de algunos productos y por lo tanto ahí tenemos un trabajo también que vamos realizando con posterioridad al encuentro probablemente tal y eso nos da entonces una visibilidad y un accionar al final del día, ¿no es cierto?, que da cuenta de que no es solo la visita sino que hay un trabajo posterior que hacemos desde la CPC. Bueno, en lo que llevamos de la jornada hoy día, que justamente lo que busca es levantar todos los temas que más importan acá en la región, hemos conversado de varias materias. Permisología, ciertamente, el tema de los permisos y de los trámites para desarrollar proyectos de inversión es un tema que se da a nivel nacional y aquí en la región también. También hemos hablado del tema de la seguridad o de la falta de seguridad, la delincuencia, el comercio ilícito y la informalidad durante la jornada. También hemos tocado los temas de infraestructura, déficit habitacional, falta de infraestructura para el desarrollo de la actividad productiva, etc. También hablamos de innovación, de emprendimiento, la necesidad de desarrollar más investigación y desarrollo al alero de las instituciones educacionales. Por lo tanto, hemos recorrido distintos sectores, estuvimos acá conversando también con el agro, con la Asociación Nacional de Armadores, con la Cámara de Comercio. O sea, nos permite hacer un levantamiento bastante exhaustivo de los temas que preocupan acá en la región. Yo creo que son todas estas áreas y lo que hay de mínimo común en ello es cómo destrabar la inversión. Sabemos que el país está con una proyección de inversión negativa para este año y el próximo, con un crecimiento que básicamente va a ser cero o negativo este año y por lo tanto, cómo podemos hacer y ayudar en ese sentido desde la CPC y su rama a los líderes gremiables regionales a ir destrabando esos proyectos, esas inversiones para que puedan ver la luz y darle crecimiento económico, empleo y oportunidades a los habitantes de la región. Yo creo que tiene muchos puntos fuertes, Valparaíso ha sido históricamente nuestra puerta de entrada y salida con el comercio internacional, pero además acá están todos los sectores muy bien representados, por eso es tan relevante la región en el PIB nacional y por eso es que también hemos querido conversar con la industria, con el comercio, con el agro, con la minería. Todos ellos tienen desarrollos acá en la región y tienen sus particularidades y sus dificultades que son las que queremos relevar. Así es y eso ha sido yo diría una nota distintiva en esta región, como decía el presidente Ricardo Meves, hemos estado en otras regiones anteriormente y vemos con mucho gusto que aquí ese tema está en el debate, en la actividad empresarial de cómo generar polos de innovación, de desarrollo y de trabajo mancomunado con los centros de estudio, porque finalmente eso es lo que es el motor para empujar la actividad económica y darle viabilidad y desarrollo a cada uno de los sectores. Así que efectivamente el tema de generar polos de innovación y de emprendimiento ha estado en la conversación y eso nos alegra mucho escucharlo. O sea, al final, cuando uno logra aunar los distintos gremios y actividades, lo que se hace es potenciar y generar sinergia a toda la cadena productiva. Por lo tanto, esto puede partir en la investigación y el desarrollo, pero luego viene toda la parte de producción, comercialización y comercio internacional. Por lo tanto, es algo que es una atracción para todos los sectores y para que puedan desarrollarse. Bueno, la verdad es que se ven muchos temas que son transversales de todo el país, pero regionalmente nosotros estamos viendo cómo se reactiva la región. La región está muy atacada por el tema de delincuencia, el tema de los negocios informales, el trabajo informal, y tenemos que ver cómo se trabaja en eso. Pero el tema más importante para nosotros es cómo el país crece en el largo plazo. Aparte de una reactivación del corto plazo, de ver cómo se puede hacer un subsidio al trabajo, a la inversión inmobiliaria, necesitamos un plan de desarrollo de largo plazo. Y en eso también está la inversión en infraestructura. Aquí en la región necesitamos el puerto, el crecimiento del puerto. Hay un proyecto que está parado hace 10 años. Necesitamos que esto se reactive. Con eso va a dar mucho trabajo y un crecimiento en la región. Así que estamos esperanzados de tener un ente autónomo, así como Banco Central, en que veamos todos los proyectos de largo plazo que afectan al país y no estar dependiendo de los gobiernos de cuatro años. La construcción es el motor del crecimiento y desarrollo del país y de la región. Nosotros damos mucho empleo y mucho empleo de calidad. La Cámara China de la Construcción entrega muchos beneficios a sus trabajadores. Por lo tanto, hoy día que la construcción ha bajado, estamos dolidos también porque nos afecta fuertemente y también afecta a nuestros trabajadores y a la comunidad entera. Nosotros necesitamos reactivar este tema. Y una forma de reactivar, lo dijeron aquí mis colegas de los biremios, es la permisiología. Hay muchos trámites. No es posible que para poder construir un proyecto para las viviendas sociales se consiga un permiso después de un año. Y tampoco es posible que una vez terminadas las obras, se mueren quizás otro año más en trasladarse. Por lo tanto, tenemos que buscar barreras de modo tal, de bajar esas barreras y facilitar el sistema de la construcción sin bajar la calidad. Tenemos que pensar, ustedes bien dicen, estamos ya retrocediendo 30 años. Tenemos que ganar ese partido, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que construir, tenemos que entregarle la vivienda a estas familias. Hoy día la Cámara hizo su estudio y tenemos más de 950.000 familias sin hogar. Y eso nos duele. Y necesitamos de que como equipo, como país, el gobierno y el sector privado se unan con un objetivo común, que es entregarle vivienda a estas familias. Sí, bueno, nosotros como Cámara ya hace quizás, no recuerdo si 5 años o 6 años atrás, hicimos un estudio muy acabado de sectores en Mendral para recuperar ese sector. Es un sector valioso, donde está la conectividad, tiene agua, tiene alcantarillado, tiene buena locomoción y está subutilizado. Por lo tanto, hay políticas que el municipio puede tomar para poder reactivar zonas. El tema de la demolición también, también lo dijimos. Nosotros como Cámara hemos estado siempre dispuestos para apoyar con profesionales técnicos para poder reactivar a estas zonas que están hoy día en estado de dolor calamitoso. Hoy día en cualquier minuto puede haber algún sismo y esas casas se pueden derrumbar y pueden dañar vidas de personas, vidas de familias. Y eso no puede ser, hay que tomar esos temas más rápido. Bueno, respecto a los temas de las viviendas que están en ruinosas rápidamente, orden de demolición, existe un financiamiento que el Estado Central puede aportar a los municipios de modo tan de activarlo rápidamente. Y en esa zona levantemos nuevos proyectos. Nosotros como Cámara China de la Construcción elaboramos un modelo de subsidio que fue aplicado como piloto en el Cerro de Florida, en Valparaíso, que tiene que ver con el peñado condominio. Es un subsidio especial para Valparaíso porque los costos son distintos en Valparaíso que en Santiago o en zonas planas. Y ese modelo de subsidio lo podemos replicar en toda esta zona donde estas casas hay que demolerlas y reconstruir. Para eso. Bueno, en primer lugar valoramos muchísimo la iniciativa de Gremios por Chile de convocar a los gremios regionales junto con los gremios nacionales para compartir experiencias y un poco hacer este análisis y evaluación sobre la situación política, social y económica del país. Estamos en un periodo de grandes oportunidades, podríamos decir, grandes desafíos porque todos conocemos las cifras económicas, laborales, etc. Y vemos que es el momento en que tenemos que estar más unidos que nunca. Hoy día de la industria manufacturera acá en la región vemos también cómo se ven dilatados grandes proyectos de inversión por temas ambientales, por temas regulatorios, por el concepto que se llama hoy día permisología que atrasa la inversión, impide la generación de más empleo y frente a un escenario en donde tenemos cambio climático, escasez hídrica y problemas de inmigración porque somos una región que tenemos muchas condiciones que la hacen un lugar ideal para venirse a vivir. Bueno, tenemos que como región tratar de abordar todos esos temas y eso tenemos que hacerlo en conjunto del sector privado pero trabajando con el sector público y ese es donde están los desafíos. Tenemos que modernizar el Estado, tenemos que tener mejores regulaciones, tenemos que tener sistemas que permitan acelerar la inversión. Eso es como en síntesis y hemos abordado todas las temáticas desde las distintas miradas de los distintos gremios. La inversión hoy día tiene miradas desde el punto de vista de la construcción en donde vemos que está muy dilatada pero en la que personalmente me toca ver es la inversión en empresa, en industria que tiene que ver con la generación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, todo el proceso del hidrógeno verde hoy día hay proyectos presentados que están en tramitación. Todo lo que es la desalación porque vemos que la única solución para nuestra región para poder brindar las necesidades hídricas es a través de la desalación. Todo lo que es las ampliaciones de las industrias de los rubros energéticos ahí está principalmente nuestro foco hoy día en la SIGA y todo lo que es el desarrollo de lo que se llaman los emprendimientos de base científica tecnológica. Tenemos grandes instituciones de educación superior en la región tenemos mucho empleo, mucho emprendimiento y por lo tanto tenemos que fortalecer todo el tejido empresarial, todo el tejido de innovación para ir mejorando cada vez nuestras industrias regionales. Gracias por ver el video.